Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta, queremos invitarlo a nuestro primer madrugón de este año 2023. Los esperamos este 27, 28, 1 y 2 de marzo a nuestro gran evento El Madrugón. Tendremos toda la tienda con un 10% de descuento y adicionalmente encontrará artículos con un 20, un 30, un 40, hasta un 50%. Los esperamos para que nos visiten todas nuestras tiendas Bucaramanga, Huachica, Parque Infantil y Torcoroma. Nuestro gran evento El Madrugón. Toda la tienda con un 10% de descuento.